¡Hola a todos! ¿Qué tal? En el vídeo de hoy os traigo mis últimas compras y mis últimos productos recibidos. Así que si queréis saber las cositas que me han mandado últimamente y las últimas compras que he hecho, pues seguir viendo el vídeo que empezamos. La semana pasada hice mi primer pedido a Beka Makeup porque tenía muchísimas ganas de probar los correctores o precorrectores de Kryolan, en concreto el tono salmón y el verdecito, así que los pedí en esa página web porque estaban a 4€. Y también hice el pedido en esa página web porque quería otra esponjita de las Perferlenden de Valdity Tools y en esa página web la verdad es que lo tienen un pelín más barato que en otras webs. La pega de esta página web es que tiene gastos de envío, cuesta 3,50€, el envío lo realizaba a través de correo y yo tenía que ir a la oficina a recogerlo. Así que en esos gastos de envío incluía lo que es el envío básico y eso quizás pues no me ha gustado mucho, pero bueno, ha sido muy ligera y la verdad es que los productos pues me están gustando bastante. Otra de las cosas que me he pedido fueron unas gafas graduadas en la página web de Lenti Express. Hice el pedido un martes y el miércoles por la mañana la agencia ASM me trajo el pedido a mi casa, así que genial, muy pronto. Y me dió en una cajita así, bien protegida con papeles de burbuja y me traía una fundita así negra muy básica. Y las gafas que cogí fueron estas de aquí, es el modelo 242C3, estas gafas se las vi a Reishi y desde que se las vi me enamoré del modelo. Son unas gafas bastante grandotas y terminan así como en piquito pero nada exagerado y la verdad es que me gustan un montón. Parecen negras pero si te acercas ves que tiene bastantes colorines, pero más llamativo. Y la patilla es doradita y la verdad es que me parecen que son muy elegantes y me gustan como me quedan. Estas gafas costan 30€ pero yo las pedí con cristales antirreflejantes por 10€ más, así que por 40€ tengo las gafas graduadas y en mi casa. Y el servicio es excepcional, la graduación está estupenda, tengo mis otras gafas de óptica y veo exactamente igual. La verdad es que estoy muy contenta con el servicio de Lenti Express y no descarto en el futuro si me gustan otras gafas, pues pedirme otras, porque la verdad es que me ha gustado. Y esa es de todas mis compras, os voy a enseñar todos los productos que he recibido últimamente. Hace poco me suscribí a la web TRND, que es una página web en la que tú metes tus datos, rellenas muchos cuestionarios y demás y te cogen para hacer campañas de publicidad. Y la verdad es que yo lo rellené por rellenar, no pensaba que me iban a elegir a mí, ya ves tú, de tanta gente. He visto en las redes sociales que la verdad es que le mandan cosas de estas muchísima gente, tengan seguidores o no tengan. Así que si sois de las que os gusta probar nuevas cosas, pues echarle un vistazo a esta página web porque la verdad es que está bastante bien. No, no he dicho que me escogieron de esa campaña, no me han enviado esto por mi canal ni nada por el estilo, creo que no, yo he rellenado mis datos normalmente. Y me han escogido para formar parte de la campaña que tienen ellos de la nueva fragancia de Calvin Klein, que es Calvin Klein 2. Y me han enviado la fragancia original de 50ml y lo particular que tiene esta fragancia es que es unisex y el bote no puede ser más chulo. Como una botella súper transparente, me parece súper original. He estado usando estos días y la verdad es que me gusta, huele bastante bien y cuando yo vi que era una fragancia unisex, digo, a ver, ¿cómo algo puede quedarle bien a un chico o a una chica? Cuando venga mi novio mañana se la probaré a él a ver qué tal le parece. Además de mandarme a mí lo que es la fragancia entera, me mandan un pack, un montón de muestrecitas para repartir a mis amigos y demás para que prueben la fragancia y demás. Porque en eso consiste tu página web, no te mandan algo gratis y se acabó, no, tú tienes que repartir lo que es la muestra entre tus amigos y familiares y luego rellenar unos cuestionarios. Pues para ello tener una idea de al público al que le gusta esta fragancia o no. Lo siguiente que quiero enseñar es un collar que me enviaron desde una tienda online que se llama Chic and Cheap. Tiene perfil en Instagram y en Facebook, así que lo dejo por aquí y el enlace también en la cajita de información. Y bueno, la chica me dijo que os llegara su Facebook y su Instagram para ver los collares y las cositas que vendía y escogí este de aquí. Creo que su precio era de 7-8€ y la verdad que bueno, para una ocasión especial, un outfit básico, pues le daba un toque así glamuroso. Y la chica me dio un código del 10% de descuento que es Chic and Marian 10, que os lo dejo por aquí. Que si lo introducís a la hora de hacer el pedido, pues os hace un 10% de descuento. Os dejo en la cajita de información su perfil en Instagram por si queréis ver los collares que tiene esa chica y demás. Los envío los hace a través de correos, yo le dije el collar que quería y en menos de una semana tenía el pedido en mi casa, me lo trajo el cartero a mi casa. Así que genial, el envío bastante bien. Hace poco me dieron también unas cositas de la marca Bioderma, me la tendré que haber dado en el Meeting Blogger de Jerez. Y por eso no os la he enseñado antes porque me la dieron días más tarde porque el paquete llegó más tarde y demás. Y bueno, fueron estos tres productos y el jabón Sevium Global, que os lo enseñé en mi rutina de día, que lo estoy usando todas las mañanas y la verdad es que me está gustando un montón. También me dieron de la gama Sevium el Pore Refiner, que también os lo enseñé en la rutina de día, que me está gustando mucho esa crema. Sobre todo para usarla antes de maquillarme o antes de salir a la calle porque noto que me minimiza mucho los poritos, no sé, me alisa la piel y me gusta bastante. Y también me dieron estos dos productos que todavía no lo he usado, lo tengo guardado en el cajón. De la gama Hidra Bio me dieron esta crema hidratante de la gama Perfector, con factor de protección 30 y es un tratamiento hidratante perfeccionador. Es un tratamiento hidratante perfeccionador del rostro y potencia la luminosidad. Así que la verdad es que tiene muy buena pinta y probablemente cuando acabe algunas cremitas que tengo en uso, pues lo usaré. Aunque me tira un poquito para atrás que me vaya a engrasar bastante la piel, pero ahora mismo tengo la piel bastante sequita en algunas zonas y quizás no me venga mal del todo. Y eso de que sea perfeccionador del rostro me gusta, así que nada, la probaré y os contaré. También me dieron un protector solar para pieles sensibles, con factor de protección 50+, y es con color. Yo ahora mismo utilizo, como sabéis, el de Freside con color, pero bueno, la verdad es que me trae bastante y no descarto probarlos, incluso antes de que se me acabe el otro, porque a mí estas cosas me gusta probarlas y no me importaría tenerla abierta, así que nada, os contaré prontito. Y hace bastante tiempo, lo enseñé por Instagram, pero por aquí no lo he enseñado, que Thermocosmetic me mandó tres productos de la marca Freside. Y bueno, me mandó el Night Force, que es una crema de noche, con efecto anti-envejecimiento, y yo soy de las que opinan que las cremas anti-arrugas hay que usarlas antes de que te salgan las arrugas. Que servirán, pero bueno, si las usamos antes de que salgan, pues prevenimos de que no salgan antes. Así que las estoy usando ahora por las noches y las estoy alternando. Unas noches utilizo el Night Force y otras noches utilizo el In Serum Gel, que es de la marca Indermo. Tiene muchas similitudes con la marca Freside, pero es otra marca distinta, que es un serum de noche, por utilizar por las noches, pero es en textura gel y es muchísimo más ligero. Así que los días que tengo la piel bastante más grasa, pues utilizo este porque es mucho más ligerito. Cuando la tengo bastante más seca, más deshidratada, pues utilizo el Night Force, que me hidrata bastante más. Aporta luminosidad, está tosedoso, es un serum regenerador e hidratante, tiene efecto anti-oxidante y anti-fotoenvejecimiento. La verdad es que me gusta un montón. Así que para las personas que tengan ahí la piel muy grasa y no os gustan las cremas muy untuosas, sobre todo si queréis usar una crema anti-arrugues de edad, pues recomiendo que le echéis un vistazo a este serum, porque la verdad es que es muy muy ligerito. Y por último me mandaron el contorno de ojo, el Eye Bank. Aparte del Eye Bank, tienen otro contorno de ojo, que no recuerdo su nombre, que está más destinado a las arruguitas y demás. Pero este está más destinado a desinflamar esta zona, a prevenir las bolsas de las ojeras y demás. Y lo pone aquí, previene la hinchazón, los derrames vasculares, aumenta la elasticidad y alisa las arrugas finas, o sea que va a prevenir las primeras arruguitas. La verdad es que es bastante untuoso, pero se absorbe bien. No sé si es porque mi ojera es bastante seca o por qué no, pero he probado otros contornos de ojo que son más untuosos. Este la verdad es que se absorbe bien. Llevo usándolo ya un tiempecito y os puedo decir que bueno, que me gusta, pero no considero que sea la reparocha. O sea que para lo que vale, creo que hay otros que funcionan prácticamente igual. Otra cosa que quiero enseñaros que me mandaron fueron las sombras individuales de Mirland. Mirland me mandó la colección entera, que son 18 sombras individuales. Os la enseñé por Instagram, en concreto la sombra 8, que fue la que utilicé en mi rutina de día, que si no la habéis visto lo dejo por aquí. Que es una sombra marroncita que la verdad es que no me disgusta para nada, pero tengo otras sombras marrones en otras paletas que me funcionan más o menos igual o incluso mejor. Las sombras marrones la verdad es que me gustan un montón, son muy bonitas, pigmentan medianamente bien. Pero en general, en general no son unas sombras que yo me compraría, no son unas sombras muy pigmentadas, son unas sombras promorientas. Estoy utilizando solamente algunas sombras así más neutrales, en tonos marrones y demás porque son los tonos que suelo usar más para diario. Pero no las he sacado en ningún tipo de vídeos porque no son unas sombras que yo me compraría. Porque como sabéis tengo varias paletas de tonos neutrales donde tengo sombras de ese tipo. Así que no me compraría sombras individuales que son más complicadas y más coñazos de utilizar, ¿no? Porque si vamos a utilizar en un look a lo mejor 4 o 5 sombras, pues tenemos que tener 4 o 5 cachorritos de estos abiertos en el tocador. No sé, a mí no me convence. Pero aún así os dejo en la cajita de información que por aquí he escrito el nombre de la página web donde la venden. Creo que se llamaba Online tu maquillaje. Pero en definitiva no es una marca que me haya sorprendido y no voy a repetir con ella porque no me ha interesado mucho su producto. Y por último os quiero enseñar un paquetito que me llegó de la marca W7 y Primor. Primor se puso en contacto conmigo en diciembre, a mediados de diciembre o así. Y me preguntó si quería probar novedades y productos de la marca W7. Y como sabéis yo de W7 solo tengo los Bonolulu y los he sacado muchísimo en el canal, en redes sociales y demás. Porque son unos polubranteadores que me encantan y diría que de los que tengo son los que más uso día a día. Así que les dije que sí que quería probar más productos de esta marca, ¿por qué no? Yo ya creí que no me iba a llegar el paquete porque hace muchísimo tiempo que me llegó ese email. Pero la semana pasada me llegó y os lo voy a enseñar. De todas formas yo toda esta caja os lo he enseñado en el Natcha con swatches y demás. Y en Instagram os he enseñado el colorete y el labial como que hay de demás. Así que si no me seguís por Instagram y por el Natcha, pues os dejo por aquí mis nombres. Que en Instagram me llaman marianmakeupsecret y en el Natcha me podéis encontrar como marianmakeupsec. Porque no cabía el secret entero. Así que si no me seguís por esas redes sociales, seguidme porque por ahí os enseño las novedades que me van enviando. Las novedades que yo me voy comprando. Pero bueno, si queréis saber las cositas que os digo por el Natcha o por Instagram, mucho antes que aquí. Pues ya sabéis que tenéis mis redes sociales y me podéis seguir por ahí. El paquetito traía la brocha de colorete de W7. Venía en este plástico de aquí. Y la brocha es esta de aquí. Tiene el mango de madera. Pero es increíblemente suave. Increíblemente suave. La he lavado. Tampoco ha sido un lavado exhaustivo porque no tenía ningún producto. Era una brocha nueva, así que el lavado ha sido más suave y más ligerito y se acabó. No me ha soltado ningún pelo, no me ha desteñido. La he utilizado hoy para aplicarme el colorete y la verdad es que me ha gustado bastante. Sí que es cierto que me he aplicado hoy un colorete bastante natural de esta misma marca. El colorete que me he aplicado es muy natural, así que que me aplique un poquito más de cantidad tampoco queda excesivamente mal. Pero si me hubiera aplicado un colorete rosa fusia, esta brocha es demasiado grande para mí. Yo diría que sí, así que la voy a utilizar para difuminarme lo que es el contorno, el colorete y sin coger producto ninguno. O para polvos también la veo bastante apropiada. Para utilizarla para coloretes muy pigmentados donde yo quiera ser muy precisa, pues quizás sea demasiado grande. Pero aún así la calidad me ha gustado, bastante suave. Como os he dicho, en la cajita también me venía un colorete de la gama Candy Blush. Creo que no tiene ninguna gama de coloretes, si no me equivoco. Y a mí me vino en el tono Galactic, que es este tono de aquí, coral. Es un color rosado, muy muy natural. Y la verdad es que lo veo un colorete buena cara. Es un colorete que te puedes aplicar día a día con cualquier look de maquillaje. No sé si lo venden en otra página web, pero aquí en España lo podemos encontrar en Primor. Y este colorete nos llega a 2€, así que por 2€ un colorete de esta categoría la verdad es que está bastante bien. Llevo toda la tarde maquillada, está el colorete ahí intacto. La verdad es que está bastante bien. Lo seguiré probando durante muchas más horas y en el exterior, que es donde más roce podemos tener. Y ya os contaré. Como os he dicho, el único producto de W7 que yo tenía era los bronceadores Honolulu. Así que me venía otro en la cajita. Y este no lo voy a abrir porque lo voy a guardar para un futuro sorteo. También venía este kit para cejas que tenía muchas ganas de probar. Es el Brow para Luz. Disculpad por mis ojitos llorosos y mi voz así mocosa. Pero es que estoy fatal con la alergia. Hace un montón de levante y a mí el levante me altera, me altera. ¿Por dónde íbamos? Sí, por el kit de cejas de W7, que es este de aquí. Me recuerda mucho al de Benefit, aunque yo nunca lo he probado, pero en estética se parece bastante. La marca W7 en general tiene la estética muy parecida a otras grandes marcas, como Benefit, Urban Decay. Se asemejan mucho a los packages, aunque no son totalmente idénticos, pero se asemejan, se dan un aire. El kit de cejas nos trae dos sombras para rellenar, una un poquito más clarita y otra más oscura. La acabo de usar hoy por primera vez y veo que el marrón es un poquito rojizo, pero bueno. Lo voy a seguir probando y ya os contaré. Viene una sombra para iluminar y una cera, que la cera la verdad es que funciona bastante bien. Me la he aplicado, yo nunca me he aplicado este tipo de cera. Y la verdad es que la ceja está peinadita. Y yo soy de cejas fácilmente despeinables. También trae unas pinzas para depilar y también trae un pincelito para aplicar la sombra y un bupillón. Y bueno, el pincelito para aplicar la sombra a mí no me ha gustado nada. Lo que voy a aplicar con el pincel es la cera, que si te aplica más o menos bien, el bupillón pues está bien. Pero para aplicar lo que es el producto de sombra no me gusta nada el pincel. Lo voy a seguir probando y ya os contaré en futuros vídeos o en las redes sociales, como digo. También venía esta paleta de sombras de aquí, que es la In The Bath de W7. Y es muy similar en packaging a la Naked 2 de Urban Decay. Y he visto muchísima gente que la comparan con ella. Incluso he visto en Instagram, no me acuerdo qué chica, que la vi maquillarse los dos ojos. Creo que era Vircore en Instagram. Sí, creo que era Vircore. Se maquilló un ojo con la paleta de Urban Decay y otro ojo con la paleta de W7. Y la verdad es que los ojos se parecían muchísimo a la sombra. He probado algunas sombras en los ojos y he swatcheado algunas. Y bueno, hay algunas que pigmentan medianamente bien, pero hay otras que no pigmentan casi nada. He utilizado esta para todo el párpado móvil y he tenido que aplicar tropecientas mil capas para que se aprecie un poquito de brillito. Seguiré probando porque probablemente alguna sombra haya que pigmenten medianamente bien. Y ya los dos últimos productos, uno de ellos es este labial de la gama Viva la Berry. Y es el tono Berry Nice. Y es este tono borgoña tan bonito, con su tono así rosado. Os he subido una foto de Instagram cómo queda swatcheado y cómo quedan los labios. Y la verdad es que para mí se asemejan muchísimo al Rebel. Yo no tengo el Rebel. Tengo el Sugar Proofire de Wet n' Wild y este es muy hidratante. Sí que es cierto que si no tienes cuidado se te puede escurrir en los labios y eso no me ha gustado mucho. He estado utilizándolo aplicándome poquita cantidad y arrastrándome con el dedo así una especie de manchadito. Y la verdad es que queda un acabado bastante bonito y tiende el labio. O sea que aunque te pierdas lo que es la parte de hidratación y de color, luego el labio se queda como teñidito. Y eso es algo que me gusta bastante, que se quede teñido bonito, porque si perdemos el labial pues al menos el color del labio pues sigue ahí más o menos. De precio creo que cuesta 1€ o 2€ como mucho. Y la verdad es que está bastante bien de precio y es un labial que es agradable de poner y demás. Pero sí que es cierto que la duración es limitada. Y lo último que me mandaron fue esta máscara de pestañas de la gama Argan Eyes. Y tenía entendido que las máscaras de pestañas tenían una fama más bien malilla. Y he probado hoy esta y mi primera impresión ha sido nefasta. He aplicado una capa, luego la otra en el otro ojo, he vuelto al otro para aplicarme una segunda capa y ya la pestaña estaba más tiesa que qué. Estaba muy tiesa, muy crujientita y me daba miedo aplicarme otra capa más porque estaba así como crujiente. No me ha gustado nada. Además bueno, la separa bien, pero no me ha importado un volumen nada del otro mundo. No me las alarga, no sé, no me ha gustado nada. Y encima me tenía que poner un poquito de la Veteran Sex para que me diera un poquito más de... ¿De me entendéis? Porque esta, que acorre y de momento no me gusta. Le daré otra oportunidad, sí para diario, para un acabado natural. Pero bueno, ya os contaré qué tal la duración, si se me cae o no. Porque ya os digo que llevo unas cuantas horitas nada más maquillada, así que tampoco puedo tener una opinión muy grande de ella. Pero bueno, le daré otra oportunidad y os contaré un futuro fin. Y nada más chicos y chicas, estos han sido todos los productos que yo he comprado y que he recibido últimamente. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, pues dadle vídeo de arriba si sé yo que os ha gustado este tipo de vídeo. Y vuelvo a hacerlo cuando haya recibido producto o haya comprado yo algo. Puedes suscribirte al botón de aquí más abajo que dice suscribirse. Así te unes a la familia Florecilla y no te pierdes ninguno de mis próximos vídeos. Y nada más, muchísimas gracias por verme y nos vemos pronto en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Hola a todos! ¿Qué tal? En el vídeo de hoy os traigo un look, un maquillaje. Hace mucho tiempo que no me sentaba aquí a maquillarme frente a la cámara.